Si es loco bailar, no te hagan parar. Riego Gustibolín, el gusanito bailarín. Llena la fila de patitas sin que se caigan las bolitas. Riego Gustibolín, el gusanito bailarín. Si quieres ganar, tu fila tendrás que llenar. Juega con Gustibolín, el gusanito bailarín. Gustibolín, el gusanito bailarín. Juega a otro, quien dijo que solo es un juego.